La Fiscalía tiene claro que el año entrante varios desmovilizados recuperarán su libertad, sin embargo será de forma condicionada y continuarán bajo seguimiento de las autoridades. Estas libertades ocurrirán porque la ley garantiza sentencias alternativas de entre 5 y 8 años, a cambio de un compromiso del procesado en términos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Permitir que tanto la Fiscalía como los tribunales de justicia y paz puedan excluir a los desmovilizados que por X o Y razón no hayan colaborado como deberían haberlo hecho. La semana pasada el gobierno reformó la ley de justicia y paz para sacar del limbo jurídico a 31.671 desmovilizados y a 4.163 postulados de los paramilitares. Hemos encontrado un gran número de ellos que han seguido delinquiendo desde las cárceles, incluso algunos que hacen parte de lo que nosotros hemos develado como el cartel de testigos en los procesos diferentes, procesos que se han realizado. En la actualidad, en justicia y paz hay 715.000 procesos. La meta es lograr antes de año y medio más sentencias condenatorias. Hasta ahora solo van 15.